Hola para todos, bueno acá estoy en Hungría, terminando el día viernes donde preparamos toda la estrategia con el equipo. La novedad en comparación a las carreras pasadas es que bueno, finalmente Woodyard sí nos promovió una goma diferente. Básicamente el compuesto de la goma sería el mismo pero en la forma que armaron la goma es diferente. La probaron en Eslovaquia el miércoles, aparentemente funcionó bien. Igualmente nos dan 15 minutos más en la prueba libre 1 y en la prueba libre 2 para que realmente podamos probar bien los neumáticos. Entonces vamos a tener 10 neumáticos de los nuevos y 6 neumáticos de los viejos, cada equipo lo administra como quiere, así que nosotros plantearemos nuestra estrategia para poder usarlos y probarlos bien en los entrenamientos. En lo personal, claramente un fin de semana muy importante porque bueno, empiezan a pasar ya los fines de semana, si bien el pasado en Urubrin no corrimos, sí contó la clasificación y sumé 6 puntos, ya estamos en el tercer fin de semana de carrera, lo cual el campeonato se empieza a cortar. Es muy importante sumar en las dos carreras e ir para adelante. Tengo buenos recuerdos de acá, el año pasado me tocó ganar, así que el objetivo va a ser poder estar ahí adelante también, pero sobre todo estar en el top 10 en la clasificación para que luego me permita tener buenos lugares de largada para la carrera. Creo que el equipo va a ser un gran trabajo, tenemos el beneficio de tener 5 autos para poder ver bien el tema de la goma y bueno, sacarle el mayor provecho y repito, el objetivo es estar ahí adelante, sumar buenos puntos en las dos carreras, pero sobre todo lo principal será mañana estar en el top 10 en la clasificación para que eso nos derive la chance de tener un buen fin de semana. Chau, chau. Hola a todos. Bueno, acá estamos, cena previa de Hungría, en la pista Bungaro Ring, tercera fecha de WTCR. Así que bueno, nada, con ganas de volver a manejar después de la controversia de Nürburgring, de no haber podido correr y bueno, olvidar ese sabor amargo y concentrarnos en un fin de semana que es sobre una pista que no suele caer bien, donde tengo muy buenos recuerdos de haber ganado algunas dos carreras en el 2020 y haber funcionado muy bien, también tanto en condiciones de seco como en lluvia, también es importante recalcar eso, ya que probablemente mañana haya posibilidades de tormenta en algún momento de la tarde, probablemente para cuando sea la hora de clasificar, así que vamos a tener que tener un ojo sobre eso y estar atentos y bueno, tener también la capacidad como equipo de poder reaccionar y sobrellevar la situación de la mejor manera posible ante una circunstancia de cambios de planes que puede ser repentina. Así que bueno, por ese lado tratando de hacer toda la preparación imposible, tanto la puesta a punto de seco como de mojado y bueno, haciendo el análisis de pruebas que estuvimos haciendo acá hace un par de meses, en marzo, tenemos mucha información de esta pista que es muy importante tratar de sacar el máximo jugo en el manejo sobre todo porque es como muy difícil hacer la vuelta perfecta, tiene tantas curvas y una lanzada atrás de otra que siempre te quedan un par de décimas en el bolsillo y eso ponerlo todo junto hace que obviamente puedas escalar en el clasificador sin depender del funcionamiento del auto, que más allá que es importante manejar bien la pista, también es importante tener un buen auto que tenga un buen balance. Así que todo esto hace un compromiso interesante para tratar de encontrar entre piloto, coche y circunstancias de clima que pueden llegar a suceder, así que bueno, estar atentos y tratar de sacar el máximo provecho de este fin de semana. Va a ser un fin de semana donde estamos con el máximo de peso, de compensación de peso con 40 kilos comparado a cero con los demás, así que eso también nos da un doble desafío para entregar aún más el máximo de nosotros, tratar de encontrar lo más cercano a la perfección que va a ser necesario para poder meternos en el top 10 que es el objetivo. Bueno, lo mantengo al tanto, un saludo grande, gracias.